¡Hola! ¿Cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Esta vez tenemos, quizás podríamos decir que pocas noticias, pero las que tenemos son grandes noticias. Son muy buenas, muy interesantes y vale la pena revisarlas. Así que sin perder tiempo vamos a comenzar con la primera. Y como siempre comenzamos con Marvel y terminamos con DC. ¿Saben quién es Aaron Taylor Johnson? Bueno, quizás si son un poco más viejos como yo, saben que él fue Kick-Ass y seguramente lo recordarán por eso. Pero también, más recientemente, fue Quicksilver en las películas de Los Vengadores. Que bueno, tuvo una aparición bastante breve, ¿verdad? Bueno, se está rumoreando mucho, 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 mucho que en próximas películas de Spider-Man o Venom o cualquiera de las películas que tiene que ver con el universo de Spider-Man, él será Kraven el Cazador, quien es un villano muy importante de Spider-Man, por si no lo conocen. Y sinceramente no me esperaba yo que este actor fuera seleccionado para un papel así. No porque no le quede, quizás incluso podría ser un gran papel, pero simplemente no me lo imaginaba. Quizás porque normalmente Kraven parece un hombre de edad más maduro, o sea, más viejo. Pero bueno, supongo que con el suficiente maquillaje y bien caracterizado podría ser un gran papel. A mí el actor me gusta, o sea, me parece un buen actor. Y también aclaro que, por supuesto, esto no está confirmado. Es un rumor, pero ya son varios medios bastante importantes que están, de alguna manera, haciéndose eco de esta noticia. Así que quizás sea un rumor bastante cierto. ¿Qué opinan? ¿A ustedes les gustaría este actor para ese personaje, para ese villano? Y continuando con todo este universo de Spider-Man, vamos más que nada al universo del supuesto Spider-Verse, que vendrá en la próxima película de Spider-Man del UCM. Que, bueno, no sé si esa película será un Spider-Verse, pero seguramente dará pie al Spider-Verse. Aunque supuestamente los actores negaron que esto sea cierto, bla bla bla, ustedes saben cómo vienen las cosas. Pero, en fin, nosotros aquí en el canal creemos que es todo mentira y que sí viene el Spider-Verse, que los actores simplemente tratan de desinformarnos. La cuestión es que se está rumoreando que en muy poco tiempo, en cuestión de días, en cualquier momento, tendremos el trailer de la próxima película de Spider-Man. Y ahora no sabemos si en este trailer se nos mostrará algo que nos confirme el Spider-Verse, o, de alguna forma, la participación de alguno de los actores de otras películas de Spider-Man. Pero, aún así, estaría interesante verlo. Quizás se lo guarden para más adelante. Pero, más allá del trailer, también varios medios importantes se están rumoreando que, aparte de ya haber reclutado, supuestamente, al Duende Verde, supuestamente, también a Doctor Octopus, de las películas de Tobey Maguire, también, aparentemente, entre comillas, están por reclutar a los villanos de las películas de Amazing Spider-Man, de las películas de Andrew Garfield, como son, por ejemplo, Rino, ese Rino horrible que nos mostraron en esa película, y también el lagarto, que fue un poco más decente, por lo menos. Pero siempre me quedó la duda de... Creo que desaprovecharon mucho a ese Rinox. Me hubiese gustado verlo más en acción. Quizás en esta película podamos hacerlo. Y, además, ya sumándonos a todo esto que acabo de decir, que parece apuntar que sí se viene el Spider-Verse a pisar de lo que dicen los actores, también se le hizo una entrevista para el medio Collider, que es uno de los más importantes, junto con Hollywood Reporter y todos esos, a un alto ejecutivo de Sony. Y, obviamente, el reportero, bastante inteligente, le puso varias preguntas trampa, y, de alguna forma, este ejecutivo cayó en las trampas. Y, si bien no dijo, vamos a tener un Spider-Verse, como que sí dijo que había planes al respecto, se portó un poco picaresco con algunas preguntas, como que dijo que realmente hay varias cosas ahí en el tintero con Spider-Man, Venom y otras cuestiones. Básicamente, yo creo que el tipo, sin darse cuenta, terminó como, de alguna forma, muy sutil, confirmándonos que así será. Así que, bueno, básicamente, amigos, aunque digan lo que digan, vamos a tener un Spider-Verse. Y, ahora sí, pasemos a DC. Y, la primera noticia que tenemos es algo extraña, porque hace poquito se confirmó que Henry Cavill, nuestro Superman, aparentemente ya está dentro del proyecto de la nueva adaptación que se va a hacer del reboot, que se va a hacer de Highlander. Para los que no son tan viejitos como yo, y no saben que Highlander es una serie y unas películas muy buenas de hace muchos años, que eran Guerreros Inmortales, bueno, búsquenla si quieren, no se van a arrepentir, y quieren hacer una nueva adaptación, y, aparentemente, Henry Cavill protagonizaría analizaría o a Duncan McCloud o a Connor McCloud. Y, si bien no está mal, es como que tú dices, a ver, pero si ya estás metido en muchos proyectos y yo quiero que vuelvas como Superman, ¿qué pasa ahí? Bueno, pero lamentablemente, para sumarse a nuestras preocupaciones, ahora hay fuertes rumores de que Henry Cavill aparentemente quiere ser He-Man en la próxima película que se hará de He-Man, porque, para los que no lo sepan, se está produciendo una nueva película de He-Man, un reboot, y, aparentemente, Henry Cavill querría protagonizarla. Esto es un rumor, no se sabe si es verdad o no, pero tampoco me sorprendería, como que a él le queda bastante bien, ¿verdad?, para hacer el papel. Algunos también dicen que está, de alguna forma, también tenido en cuenta para el papel Chris Hemsworth, o sea, Thor. Y yo creo que a los dos les quedaría bien el papel. En fin, esto sigue siendo un rumor, y espero, sinceramente, que sea un rumor, porque yo quiero que deje de aceptar tantos papeles y vuelva como Superman. Y siguiendo con DC, para terminar, tenemos una noticia que a mí me entristecería mucho que fuese verdad. Desde hace mucho tiempo que se viene rumoreando que Warner está desarrollando una segunda parte de la película Joker, que si bien la primera fue espectacular, a mí, personalmente, no me gustaría que hagan una segunda película, porque normalmente las segundas partes no alcanzan a la grandeza de la primera parte, así que sería arruinarlo. Yo quiero que dejen esa película tal cual está y no la molesten más. Pero bueno, ahora se está rumoreando encima que el director Todd Phillips, que fue el que dirigió la película Joker, no solamente dirigirá esta película, sino que también acordó y cerró trato ya con Warner para escribir el guión. Esto quizás podría ser una buena noticia, porque si bien él hizo un gran trabajo con Joker, y también podría ser un gran trabajo con el guión y la dirección de Joker 2. Pero aún así, me resultaría difícil creer que la segunda pueda ser tan buena como la primera, así que sinceramente preferiría que no, que la dejen ahí descansar y que quede como una obra maestra y no se metan más con esa película. Pero bueno, son rumores y no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video de noticias. Fue cortito, pero creo que hay noticias bastante buenas aquí para degustar, así que díganme en los comentarios qué opinan ustedes de todas estas noticias. ¿Les parecen buenas? ¿Algunas les parecen malas? ¿Creen en los rumores o creen que son simplemente palabrerías? Escríbanlo en los comentarios y yo los estaré leyendo. ¡Hasta pronto!